A diferencia de la integral de seno de un ángulo por la derivada de ese ángulo y de la de coseno de un ángulo por la derivada de ese ángulo para tangente no podemos hacer una deducción a partir de una derivada de forma inmediata pero debemos tener una fórmula para poder encontrar la integral de tangente de un ángulo por la derivada de ese ángulo y en general o en particular perdón la integral de tangente como tal para deducir esta fórmula pensemos por un momento en quien es tangente si yo sustituyo tangente por seno sobre coseno tengo una integral obviamente equivalente aquí tenemos f' de x de x yo esta integral la puedo solucionar de varias formas una alternativa es entender que puede que arriba tenga la derivada de una función sobre la función o la otra si no me doy cuenta de eso es utilizar una sustitución o cambio variable en este caso vamos a decir que t utilizando un cambio variable va a ser coseno de f de x ¿por qué escogemos t como coseno de f de x? lo escogemos que recuerden que habíamos dicho que para cambio variable era conveniente escoger la función que se encontrara en el denominador o una función a la n y que cuya derivada ojalá diera lo restante miren que si yo escojo coseno de f de x que está en el denominador y calculo la derivada de t va a ser la derivada de coseno de un ángulo sabemos que es menos el seno de dicho ángulo por la derivada del ángulo y obviamente esto es dt de x porque estamos derivando con respecto a x ese de x que quedará aquí en el denominador de una vez que quede aquí multiplicando si despejamos de aquí de x miren vamos a tener que va a ser igual a dt sobre ese menos seno de f de x por f' de x miremos nuevamente en la sustitución habíamos dicho que este t era muy conveniente utilizando primero porque está en el denominador y segundo porque la derivada miren que se parece a lo otro la derivada es seno de f de x f' de x vamos a cambiar este par de valores en nuestra integral si hacemos eso vamos a tener entonces lo que vamos a sustituir es esto y esto lo demás lo dejamos tal como está entonces seno de f de x por f' de x sobre tensión t esto es t y de x dijimos que es dt sobre menos el seno de f de x por f' de x miremos que esto y esto se puede cancelar el cociente da 1 y este y este se puede cancelar y da 1 nos quedó un menos aquí el cual podemos sacar como menos la integral de dt sobre t y esta integral es muy fácil para nosotros la integral de t sobre t es logaritmo natural de t o sea que tenemos que esto es igual a menos que está aquí logaritmo natural de t entre barras de valor absoluto más c pero t a mi no me interesa para mi quien es t t es coseno de f de x o sea que esta integral que tenemos aquí va a ser igual a menos el logaritmo natural de coseno de f de x que es t más c y con eso entonces encontramos una fórmula para esta integral en la mayoría de textos de cálculo por no decir que en todos la fórmula no se encuentra así o sea no se encuentra como menos el logaritmo natural de la función de hecho lo que hacen con ese menos que está aquí antes del logaritmo es que lo vuelven exponente lo cual es válido entonces vamos a tener logaritmo natural del coseno de f de x todo a la menos 1 más c y este menos 1 quiere decir que yo tengo el logaritmo natural de 1 sobre coseno de f de x miren que esto es completamente válido yo tengo a la menos 1 yo tengo 1 sobre a que es esto que acabamos de ver aquí y 1 sobre coseno sabemos que es quien secante o sea que en realidad encontramos esa fórmula como logaritmo natural de secante de f de x más c esta es la fórmula más común no quiere decir que esta esté mal podemos presentar la integral de esta forma con menos logaritmo de coseno o como logaritmo natural de secante bueno visto esto vamos a encontrar ahora si la integral de tangente sencilla miren la integral entonces de tangente de x de x según esta fórmula va a ser simplemente logaritmo natural va a ser ese logaritmo natural un poquito más entendible de secante de x más c porque miremos aquí quien es el ángulo tenemos una fórmula para tangente de un ángulo el ángulo f de x para nosotros es x y la derivada de ese ángulo es 1 y yo tengo miren tangente del ángulo tangente de x por la derivada del ángulo que es 1 por 1 si claro aquí tengo un 1 digamos tácito inherente escondido porque eso multiplica ese tangente y no lo afecta y esto entonces tiene esta forma y por tanto puedo utilizar esta fórmula de aquí que dice que va a ser igual al logaritmo natural de secante del ángulo y en este caso el ángulo que es x entonces tenemos esto finalmente llegamos a lo que nos interesa y es que la integral de tangente va a ser logaritmo natural de secante de x veamos un ejemplo un poco digamos más complejo que tal que nos pidan encontrar la integral de tangente de 2x de x en este caso para nosotros quien es el ángulo el ángulo es 2x y la derivada del ángulo es 2 miren que según esta fórmula yo tengo que tener tangente del ángulo tangente del ángulo multiplicado por la derivada del ángulo y la derivada de 2x que es nuestro ángulo es 2 yo no tengo 2 entonces que puedo hacer introduzcamos esos 2 yo puedo decir que esto es integral de tangente de 2x que multiplica a 2 de x lo que pasa es que si introduje este 2 afecto la expresión para no afectarla como multiplique por 2 pues entonces divido por 2 de hecho hagámoslo también en negro para que sepamos que ahí está el truco miren que un medio por 2 nos da 1 y volveríamos a lo original siempre me debo poder devolver entonces me queda un medio de esta integral pero esta integral como tal si cumple con esta fórmula porque dice que esta fórmula que necesito tener tangente del ángulo por la derivada del ángulo tangente del ángulo por la derivada del ángulo entonces nos queda un medio y ahí si esa integral va a ser logaritmo natural de secante de f de x que en nuestro caso perdón es 2x de una vez más c de hecho tal como sucedía en seno y coseno cuando tengamos tangente de un ángulo y la derivada de ese ángulo sea un número sea una constante entonces vamos a decir que vamos a tener logaritmo natural de secante dividido por ese número en este caso por 2 vamos a verlo supongamos que queremos encontrar tangente de ax donde a es una constante arbitraria cualquiera entonces vamos a tener aquí ax vamos a decir según lo que acabamos de denunciar que va a ser logaritmo natural de secante de ax más c y vamos a ir a este logaritmo dijimos por la derivada de ax que es a miremos que esto se deduce de decir que f de x es ax que es el ángulo obviamente la derivada de dicho ángulo esta de f no me está quedando muy bien esta creo que mejoró es a miren que yo tengo tangente de un ángulo y debería tener por la derivada del ángulo o sea por a como no tengo por a se lo agrego entonces digo tangente de ax por a que lo agregué de x pero como lo agregué y estoy alterando la expresión debo entonces minimizar ese impacto de haber multiplicado dividiendo por ese mismo número entonces esto va a ser igual a 1 sobre a que multiplica esta integral que ahora si es tangente del ángulo por la derivada del ángulo o sea 1 sobre a logaritmo natural de secante de ax más c que es exactamente esta expresión igual a esta que dijimos aquí y en general no va a suceder solo cuando tengamos la forma x también cuando tengamos una recta cuando tengamos una recta cualquiera por ejemplo vamos a decir 2x menos 3 tangente de 2x menos 3 de x podemos concluir lo mismo que es el logaritmo natural de la secante de 2x menos 3 más c y este logaritmo dividido atención la derivada de este exponente es una constante es 2 dividido 2 si no es claro recuerden siempre podemos decir que f de x o sea el ángulo es 2x menos 3 que f prima es 2 como nos está haciendo falta f prima de la fórmula aquí tendríamos que tener el 2 para que pudiéramos aplicar el método inmediatamente o sea esta logaritmo natural pues se lo agregamos nos queda integral de tangente de 2x menos 3 por 2 de x y como agrega el 2 se lo quito y esta integral es logaritmo natural de secante de este ángulo multiplicado por un medio pues es exactamente esto entonces recordemos esa regla cada que tengamos tangente de un ángulo y la derivada del ángulo sea un número atención sea un número entonces vamos a decir que es logaritmo natural de secante sobre dicho número y listo veamos ahora un ejemplo digamos un poco más complejo donde podemos tomar como alternativa también utilizar un cambio de variable o sustitución supongamos que debemos encontrar la integral de tangente de raíz de x sobre raíz de x de x si miramos esta fórmula deberíamos tener tangente del ángulo por la derivada del ángulo entonces lo primero que a mi se me ocurre es reescribir esta integral para que quede así tangente de raíz de x y separemos esto 1 sobre raíz de x de x por lo menos para que nos quede un producto y verificar que efectivamente esto si sea la derivada del ángulo aquí quien es el ángulo raíz de x vamos a decir que f de x es raíz de x que es lo mismo que x a la un medio y que f prima de x por aquí nos cabe es igual a un medio que va a multiplicar a x a la menos un medio porque le restamos uno a un medio y nos queda menos un medio miremos bien que esto lo puedo reescribir como uno sobre dos raíz de x de donde saco eso vamos a mostrarlo aquí en negro fíjense que yo tengo un medio de x a la menos un medio yo tengo uno sobre dos x este menos un medio para que sea positivo entonces lo bajo como x a la un medio y esto es lo mismo que tener uno sobre dos raíz de x que es exactamente esto que escribí acá bueno verifiquemos ahora frente a la integral que tenemos tenemos tangente del ángulo por la derivada del ángulo miren que se parece de hecho si reescribo esto un poco mejor así para que sea visualmente más atractivo vamos a tener casi que esa derivada ¿cuál es el problema? el problema es que aquí deberíamos tener un dos y no lo tenemos para que tengamos esta fórmula tal cual recuerden que esta fórmula nos exige que tengamos la tangente por la derivada del ángulo y la derivada del ángulo en este caso es uno sobre dos que multiplica raíz de x y no tenemos el dos como no tenemos el dos ¿qué hacemos? agreguémoselo pero así como se lo agregué aquí dividiendo entonces tengo que multiplicar aquí para que pueda digamos cancelar obviamente no me interesa cancelar lo pongo de esta forma para que entendamos que si yo cancelara debería volver a la expresión que tengo aquí originalmente miren de esta forma me queda dos veces esta integral que si satisface esta condición que es tangente del ángulo por la derivada del ángulo y eso se resuelve diciendo entonces que vamos a tener dos veces el logaritmo natural de ese cante de ese ángulo más c en este caso miren no quedó dividiendo sino que quedó multiplicando porque tuvimos que hacer el arreglo aquí en este denominador esta es la respuesta a esta integral ahora bien pudimos haber resuelto este mismo problema a través de un cambio de variable de sustitución vamos a ver si llegamos a la misma solución para hacerlo vamos a escoger y siempre que tengamos funciones trigonométricas y queramos hacer sustitución la clave está en escoger la variable que sea el ángulo en este caso t es raíz de x la derivada de t con respecto a x ya sabemos que es igual a 1 sobre 2 raíz de x ya lo habíamos hecho a nosotros nos interesa despejar a dx dx aquí lo paso a multiplicar y 2 raíz de x lo paso aquí entonces nos queda finalmente que dx despejado es 2 raíz de x de t esto y esto y esto es lo que sustituimos en la integral entonces vamos a tener integral de tangente en lugar de raíz de x t este raíz de x que está en el denominador lo dejamos tal cual porque solo vamos a sustituir recuerden esto y esto y de x es 2 raíz de x de t aquí raíz de x y raíz de x se cancelan eso nos da 1 y este 2 sale por fuera de la integral vamos a tener 2 veces la integral de tangente de t de t pero la tangente de t o la integral de tangente de t ya sabemos que es igual a quien al logaritmo natural de secante de t o sea que vamos a tener 2 veces logaritmo natural de secante de t más c y como t es raíz de x entonces lo único que tenemos que hacer al final es cambiar a esta t por eso o sea que esta integral va a ser 2 veces logaritmo natural de secante de raíz de x más c lo cual ya habíamos encontrado recuerden la diferencia entre utilizar este método y el anterior es que en el anterior queremos llevar a esta fórmula esta integral y necesitamos digamos cierta práctica y ojo la ventaja de utilizar cambio variable es que no me tengo que poner en esa tarea de acomodar la función que tengo en términos de esta fórmula sino que se va llegando hacia allá obviamente esto también requiere unos pasos adicionales y dependerá de nuestra habilidad y gusto cual camino escoger de nuestra habilidad de nuestra habilidad Gracias.